Resumen Episodio 8 de Tensei Kisoku no Isekai Boken Roku, Hichobo Shiranai Kamigami no Cito. Antes de que Caín conozca a su futuro maestro, deberá de hacer el examen de ingreso a la academia. A la cual llegaría tarde si no tuviera la magia de la teletransportación. Sin dudas la mejor magia para el día a día. ¿Eh? ¿Soyou? Si bien o tal vez debería decir, se supone que una vez ingresas en la academia nobles y plebeyos son iguales, eso es una pose. Lo que se ve con el hecho de que el examen de ingreso está dividido, en la entrada sur se registran los plebes, y en la norte los nobles. Si bien Caín sabía eso, le valió, y entró por la entrada que le quedaba más cerca de donde se teletransportó. Siendo esa la entrada sur, o la de los plebeyos. Yo no vivo ni en el Pedregal, ni en las Lomas, ni... Yo tengo una casa en la colonia del Valle, es colonia proletaria. Razón por la que no vio a las princesas, lo que tal vez fue lo mejor. O la razón por la que casualmente olvidó que la entrada sur es para los plebeyos, pero bueno. El examen se divide como normalmente es en estas historias. En uno escrito, donde no pasó nada relevante. ¡Yosh, seguí! Uno de magia, donde de puro milagro Caín no mató a nadie. Esto se va a poner feo. ¡No, no, no! ¡Ah, da! ¡No, no, no, no! ¡Ya valió, madres! ¡Ah! Y uno de combate, aquí llamado Esgrima Donde lucho con uno de sus futuros cuñados O al menos eso creo El cual al parecer le gusta la pelea y se deja llevar ¡Oh! ¡Kain! ¡Omai tuyói na! ¡Koka-san! ¡Shiken desuara! ¡Sonna itioide! ¡Yaraneideください! ¡Chotto! ¡Socoまで niしてください! Pero bueno, todo termina bien Tendrá que pagar las reparaciones del muro Pero eso es una nimiedad Lo importante es que Kain no mató a nadie ¡Ay! ¡Me la dejó barata! Los resultados se tienen rápidamente Y como es de esperar Kain es el primer lugar Seguido de las princesas Y desafortunadamente gracias a ser el mejor Kain tendrá que dar un discurso En serio, ¿quién se esforzará en ser el primero Pero si va a tener que dar un discurso? ¿Honestamente no sabía eso? Pero bueno El discurso de Kain Si bien no tuvo nada de extraordinario Nadie que lo conoce se lo quería perder Principalmente el rey Quien apareció de sorpresa Dando ánimos a su yerno Como era de esperarse Las princesas están en la clase de Kain Y como también era de esperarse En el primer día de clases Kain tiene algún contratiempo Que seguramente le hará agrandar el harem Algo que las princesas ya se la saben Y por ello Me gustan todas por igual Y ya las considero como mi familia, chicas Eso no debería ser un problema, ¿o sí? Bueno, en lo que las chicas se arreglan Kain es convocado por un maestro Uno muy especial Traído desde Japón O bueno Llegó desde Japón mucho tiempo antes que Kain Pero eso ya lo veremos en el siguiente episodio Hoy Levantamos aquí la sesión Y los detalles que falten Los podemos acordar a través de representantes Oye Yo voy a esperar el fax Eso es todo por este video Espero les haya gustado Muchas gracias héroes por dar like Suscribirse y ver el video Fue un gusto hablar con ustedes Nos vemos pronto ¡Gracias a todos! Si lo disfrutaron Déganle a todo el mundo Compártanlo con sus amigos ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.